Seguramente usted se ha preguntado, ¿cuántos diputados le corresponden a cada partido político luego de las elecciones? Primero debemos saber que cada diputado representa una cantidad de la población y una cantidad de votantes de su departamento. A la hora de asignar la representación por población, no puede obtenerse un número entero para todos, sería imposible. Por ello se usa el sistema de cocientes y residuos en El Salvador, tanto para asignar la cantidad de diputados por departamento, como para asignar la cantidad de diputados por partido político en una elección legislativa. Comencemos por lo último, ¿cómo se asignan los escaños a los partidos políticos? Para poder saber cuántos diputados se lleva un partido político, necesitamos conocer tres datos. En primer lugar, la noche de la elección necesitamos saber el total de votos válidos que ha habido en el departamento. Cuando digo votos válidos me refiero a los votos de cada partido sumados. Ahí no entran votos nulos, no entran votos impugnados, no entran las abstenciones, sino que son votos válidos. Entonces necesito el total de votos válidos en el departamento. El segundo dato que necesito es el total de votos, obviamente, de cada partido, que son los que luego suman el total de votos válidos del departamento. Entonces necesito el total de votos de cada partido. Y el tercer dato que necesito es cuántos diputados se eligen en ese departamento. Una vez teniendo eso, ya lo demás es carpintería. Es sencillo. Veamos. Ese tenemos un ejemplo, Alex. Digamos que en Cuscatlán se eligen tres diputados. Digamos que hay cien mil votos en esa elección. Y de eso supongamos que solo están compitiendo tres partidos, para hacerlo sencillo. Entonces, si hay cien mil votos válidos, agarro los cien mil votos válidos y los divido entre tres escaños, que son los que se eligen en ese departamento. Entonces veamos. Si yo divido cien mil, aquí lo estoy haciendo, cien mil entre tres, el cociente electoral es de treinta y tres mil trescientos treinta y tres. Ese número guardémoslo en la cabeza. Cociente electoral, treinta y tres mil trescientos treinta y tres. Ahora supongamos que el partido uno tuvo cincuenta mil votos, el partido dos tuvo treinta mil votos y el partido tres tuvo veinte mil votos. Y con eso completamos los cien mil. Entonces hacemos una división. Venimos y agarramos los cincuenta mil votos del partido uno y los dividimos entre los treinta y tres mil trescientos treinta y tres votos del cociente electoral. Y eso nos da, en una división, uno punto cincuenta. O si lo hacemos con la cabeza fácilmente, cincuenta mil, ¿cuánto caen? Treinta y tres mil trescientos treinta y tres, cabe una vez y nos sobran alrededor de diecisiete mil votos, un poquito menos, dieciséis mil seiscientos votos. Ahora bien, treinta mil, ¿qué es lo que tiene el partido dos? Entre esos treinta y tres mil no contiene, ¿verdad? Sino que cero al cociente. Para hacerlo exactamente, ya veamos cuánto es. Treinta mil entre treinta y tres mil trescientos treinta y tres es cero punto noventa. Entonces, cabal, cero al cociente y me queda noventa de residuos. En el otro, ¿se acuerdan que me dio uno punto cinco? Un diputado por cociente y me quedó cincuenta por ciento, cincuenta en decimales de residuos. Y luego, el último partido tiene veinte mil votos, veinte mil, entre treinta y tres mil no contiene, ¿verdad? Obviamente, y obviamente me quedan los veinte mil votos de residuos, o eso es el cero punto seis, por cierto. Entonces, una vez teniendo esto, yo ya sé que me sobró cero punto nueve en el partido dos, cero punto seis en el partido tres, y acá, y en el partido uno, cero punto cinco. Entonces, como solo he asignado un escaño por cociente, me faltan dos escaños por asignar. ¿Quiénes ocupan esos escaños? Los partidos que tengan el mayor residuo. Partido uno, cero punto cinco. Partido dos, cero punto nueve. Partido tres, cero punto seis. ¿Quiénes tienen los mayores residuos? Partido dos y partido tres. Y con eso, se lleva un diputado por residuo el partido dos y un diputado por residuo el partido tres. Y al final, queda partido uno, un diputado por cociente, cero por residuo. Partido dos, cero diputado por cociente, uno por residuo, al igual que el partido tres, cero diputado por cociente, uno por residuo. Y comenzó a asignar los tres diputados del departamento. Así es en sí. En El Salvador, hay un total de ochenta y cuatro diputados, representando los catorce departamentos. La cantidad de diputados varía según la población de cada departamento, pero la ley determina que cada departamento no puede tener menos de tres diputados. Por ejemplo, queda de la siguiente manera. San Salvador tiene veinticuatro diputados. Veintitrés son por cociente y uno por residuo. En La Libertad son diez diputados, de los cuales nueve son por cociente y uno por residuo. En Santa Ana son siete por cociente, en San Miguel seis por cociente, en Sonsonate seis por cociente, en Aguachapán cuatro por cociente, en Usulután son un total de cuatro, tres por cociente y uno por residuo. En La Paz son cuatro por cociente, en La Unión tres por cociente, en Cuscatlán tres por cociente. Pero en Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas son departamentos que solo logran dos diputaciones. por cociente por cociente de población. Pero se les agrega uno adicional porque la ley indica que no debe de haber menos de tres diputados por departamento. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.